Y a Charly, porque nos vamos a la fase de selección y bloqueo de campeones. Leno, porque se viene una partida que puede llegar a ser un golpe de estado para la etapa. Mira, hasta Gotley Goats en el chat se arrepiente de que Charly vote por ellos. ¡Qué cosa tan absurda! Hasta Gotley Goats en el chat dice, Charly votó por nosotros. Ayuda. Bueno, así es la vida, ¿no? Justamente pobre Charly se está echando la sal encima durante esta temporada, así tal cual. Y ahora sí entramos a la fase de selección y bloqueos. Entonces, el tema del 11.3 es que de pronto esas prioridades que habíamos visto anteriormente, que eran cosas como, bueno, no se puede dejar Pantheon, no se puede dejar Ubir, no se puede dejar Dalilla, tenían, digamos, un montón de contrarrespuestas, ya no están tan fuertes, ¿no? Puedes optar de pronto por tener un juego más variado, por lo cual el tema de los bloqueos pueden ser ataques directos hacia el enemigo o pueden simplemente ser selecciones con las que no te quieres enfrentar, no necesariamente porque estén muy potentes o porque no tengas forma de responder, ¿no? Lo cual hace que sea un poco más versátil el tema del draft, a menos durante este parche. El hecho de que Ayona Camil fuera creo que ya dice mucho. En todo caso, sabemos que Key es un jugador que tiene mucha habilidad, con un montón de selecciones duelistas que le permiten, bueno, ganar una buena cantidad de protagonismo dentro de la fase de líneas. Sí, los estudios demuestran que el parche 11.3 podría ser beneficioso para cualquiera de las escuadras y me siento raro, me siento raro realmente con este atuendo, con el disfraz, porque me decían una vez en Tinder, tengo que admitirlo, hablando de épocas de amor y amistad, que en qué trabajaba, y dije que tenía como tres trabajos y me dijeron que yo era como la Barbie, y no sé si eso era algo bueno o algo malo, pero bueno, simplemente se quedará como la anécdota. Ahí tenemos la selección de Renekton para los chicos de la escuadra de Spirituals, una selección pertinente para el carril superior, con un muy buen win rate, y que además podría ser flexeada a lo largo de la partida. Y con Camil fuera, ¿no? Situación interesante, con NAR fuera también, vía libre parece, así lo toma el equipo de Spirituals, asegurando este Renekton hacia la calle superior. Godlike Oats responde con lo típico, con la Kaise en segunda rotación, aprovechando también la Red, que es uno de los soportes que más prioridad ha tomado en este parche 11.3, aparte, bueno, porque le aumentaron el tema, si mal no recuerdo, del daño, ¿no? Justamente. Entonces, si antes era un campeón que tenía un kit de habilidades muy completo, ahora también puede hacer un poco más de daño, lo cual la pone en una muy buena posición, en la medida en que cuando, no sé, hacías, por ejemplo, la comparación con Leona, bueno, uno decía, sí, tal vez le falta un poquito, ya es bastante más completa. Ahora tienes este stretch, probablemente buscas el Aphelios, teniendo en cuenta que está disponible, que es una buena contrarrespuesta, hacia esta Kaise que vamos a ver en la calle inferior. Sí, y bueno, continuamos con los bloqueos, bloqueo para Serafín por parte de los chicos de la escuadra de Spirituals, la siguiente selección es el Thresh, que va a ser también muy importante, Rel y Kaise para los chicos de la escuadra de Godlike Oats, interesante, ¿no? Interesante realmente lo que estamos viendo en estos momentos de la fase selección y bloqueo de campeones, vamos a ver con qué responden los chicos de la escuadra de Godlike Oats, por el momento tratan de consolidar tal vez un carril inferior un poco más agresivo, que pueda ser un poco más propositivo a lo largo de la partida, estadísticamente la ciencia dice que, bueno, en el caso de que Kaise se juegue bien, puede ser un campeón completamente fatal para sus enemigos, pero normalmente cuando se first piquea puede llegar a ser, bueno, un error, básicamente vamos a ver si le sale bien a los chicos de la escuadra de Godlike Oats, porque se selecciona una de sus mejores campeonas para su composición, Lilia, para Marlon dentro de la jungla. Justamente, bueno, aquí dependerá mucho de cómo le vaya a Kay, porque dejas pasar esta fase de bloqueos, dejas que el equipo enemigo saque tiradores, puede sacar también Serafín como posibilidad para la calle inferior, como opción, la semilla ya está afuera, lógicamente, creo que hay respuestas interesantes, el Jhin en cuanto al tema del rango, imagino, pero no se me hace, bueno, no, la verdad sí es una muy buena opción, porque el daño lo va a tener el Renekton, el daño lo va a tener el Olaf, son quienes van a entrar a la batalla por equipos, entonces desde la distancia con la definitiva puede ser una incidencia interesante, sin necesidad de arriesgarte demasiado, de comprometerte con esta selección de Jhin, las deja afuera, ahí es donde, como te he mencionado, ok, tiene que tener un protagonismo especial, un protagonismo diferente, porque es el campeón, es el jugador, al que se le da prioridad, dejando pasar el tirador para última instancia, me gusta la Nibia, vemos entonces que God Like Goats quiere buscar una selección favorable hacia la calle superior, aunque no es tan necesario, nada más por el hecho, de que ya sabes que va a ser ese Renekton, si Renekton no, bueno, a veces lo envía en calle central, cuando el matchup en la calle superior, es muy desfavorable, no sé si eso está entrando a buscar, los chicos de God Like Goats, la única opción para que eso sea una posibilidad, es buscar, por ejemplo, una Queen, que es realmente un campeón que genera muchos problemas, pero en contra de un Olaf que puede emboscar, de una forma, digamos, bastante buena la calle superior, junto con el control que puede otorgarte el Renekton, no lo veo tan viable, honestamente, Víctor como calle central, y la definición también para el tirador, importantísima por parte de Espiritual, dentro de las pocas opciones que tienen, la escena la tendremos esta partida, interesante cuanto menos, y excelente en la medida en que tienes un Renekton que tiene que entrar a la batalla, y tienes un Olaf que también tiene que entrar a la batalla, es el completo sustain, es un tirador que va a ser una gran fuente de aguante para una composición que tiene que aguantar y que de por sí ya tiene aguante. Un Víctor que no veíamos desde hace muchas partidas, aguante tendrá que tener la escuadra de Espirituals y también God Like Goats, oye, es un duelo de cuadrúpedos, me acabo de dar cuenta, la fauna de la Golden es cada vez más interesante, los chicos de Espirituals que vienen con los cuernos, los chicos de God Like Goats también con los cuernos, oye, duelo de cornudos, y nunca me he sentido más, nunca me he sentido, no, yo estoy seguro de que nunca me he sentido tan identificado, a ver si me alcanzo a poner los cachos de God Like Goats, sí, ahí están bien puestos como siempre, y bueno, las alineaciones que parecen ya estar listas, los chicos de God Like Goats, que pueden proponer bastante bien con este Anivia en el carril central, me gusta que se vuelva a ver, de hecho tengo que decir que el único campeón que sé jugar en mid es Anivia, orgullosamente tengo que decirlo, porque realmente vea muy mal jugando como midlaner, pero bueno, al menos la vez que jugué contra Cantor, lo destrocé completamente y lo recordaré siempre con orgullo, un campeón muy útil, muy versátil para los enfrentamientos por equipo, y que en este parche puede resultar bastante, bastante útil para cualquiera que lo seleccione, tenemos ya las alineaciones también disponibles para los chicos de la escuadra de Spirituals, que con este Thresh, estén en el carril inferior, pueden proponer, pero tendrán que, bueno, ejecutar muy bien la estrategia mecánicamente a lo largo de la partida, para poder conseguir la victoria, hay que recalcar también que los chicos tanto de God Like Goats como de Spirituals, están en un punto crítico de la tabla, y en el caso de que cualquiera de los dos gane, puede ser positivo para empezar a asegurar la clasificación a los play-offs. Hay algo que me gusta muchísimo de la composición por parte, en este caso, de los chicos de God Like Goats, y es que, claro, Olaf tiene el Ragnarok, justamente, incluso, bueno, el mismo Renekton tiene buena capacidad de ir hacia adelante, buena capacidad de enganchar, pero el Ragnarok te impide ser víctima de control, es cierto, pero cuando tienes un muro de frente, no es como que el Ragnarok te permita pasarlo adelante, entonces, este muro de Anivia cumplirá la misma función que cumple el cataclismo de Jarvan, cuando se enfrenta en contra de un Olaf, y teniendo en cuenta que el punto clave de Olaf, y eso que está en compañía de la cena y todo, es claro, que tiene que ingresar a la backlane, y poder desmontar el bloque de batallas por equipo, del equipo contrario, teniendo este muro, creo que puede hacer un excelente trabajo el equipo de God Like Goats, desde ya, al menos dentro de estas batallas por equipo, ganar un poco más de tiempo es importante, para hacer la diferencia, para esperar que el Ragnarok pase, y luego reenganchar. Un saludo para Granja, el jugador de la Golden, ahí que está dentro del chat, que apostó 40 mil puntos, ojalá le vaya bien dentro de su inversión, porque, bueno, es bastante, y bueno, Leno, los últimos estudios de fase 1 de la vacuna, dicen que Cantor y Charlie tienen mejor rating en las partidas, así que solamente por eso, los vamos a dejar con hechos. Aló, aló, sí, no, mira, tranquilo, yo tengo aquí las vacunas en la casa, yo te las voy a enviar, mándame nada más la plata y fresco, yo te las envío, y no, no pasa nada, o sea, no, no le vamos a dar prioridad ni a los viejitos, ni al personal de salud, no, nada de eso, las vacunas, yo te las envío a ti para tu familia, aló, Charlie, ¿ya estamos? ¡Ya estamos! ¿Pero por qué no me avisan? Infragante, aquí estamos escuchando la corrupción en la que está metido Cantor, y mejor dicho, ni les cuento, eso es solo, eso es solo la punta del iceberg. Charlie, segunda partida de la noche, espiritual, se encuentra de Godly Goats, a ver qué va a pasar, gracias a toda la gente, yo no sé qué pasó, esa no era mi voz, Charlie, me acaban de suplantar, me hackearon, y bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda partida, Charlie, por ahora todo comenzando, bienvenidos a la segunda partida de la Golden, y gracias por estar acá. Los esperamos también como testigos en los, no mentiras, pero más adelante, entramos directamente en la partida, espirituales versus GLG, correcto, como tú dices, yo siento que, bueno, esta partida define mucho, sobre todo pues lo que va a pasar en ese puesto, probablemente que se estará disputando, entre quién será aquel rival que pueda mejor tener un rendimiento, en comparación a Deporca de Legend, recordemos que es un equipo que podría estar sumando, y complicando la situación para tanto Godly Goats, como también para espirituales en términos de clasificación, solo se para una victoria, así que es necesario que algunos de los equipos empiezan a sacar distancia, tanto Godly Goats como espirituales en esta ocasión, Marlon que recibe el Lich va a ser doble, si le hace fácilmente la bonificación azul, y va con el grompo Ambition, hace lo mismo, recordemos Ambition de Bolivia, el jugador boliviano que tuvo una participación en las primeras semanas, la primera semana, perdón, muy buena con Gragas, después de ello no lo volvimos a ver brillar, ¿no? Sí, enfrentado a los dos junglas, Charlie y Ambition aprovechando para no hacer el full clear, sin ir directamente por las dos bonificaciones, y comenzar de una vez a dar quizás ventaja en alguna de las líneas, mientras que por el otro lado Marlon sí decida hacer el full clear, desde esa parte azul de su propia jungla, vamos a ver si entonces de pronto vemos a Ambition llegando de una vez al carril inferior, y bueno, de pronto dando ventajas ahí cuando ya llegan a nivel 2 los chicos de GLG, cuidado con el intercambio Charlie, porque aquí se puede armar movimiento rápido por parte de GLG, van a poner de una vez visión, bueno, interesante lo que plantean por ahora, ¿eh? Sí, está todo seteado para que Lola pueda hacer un gang en carril inferior, tiene Sentinel aquí en el Tribush de Botlane, y por el momento repasamos las votaciones del público, 56%, votó por Espíritu, los 44% por Gotley Goats, reñido, lo sabemos, lo sabemos, es un partido que realmente no sabes por quién ir en primera instancia, yo siento que Gotley Goats tiene muy buenos partidos en primer día, y ya en el segundo como que empieza a decaer, como que ya los equipos leen fácilmente de lo que está preparado, de lo que está hecho el equipo de Gotley Goats, pero aquí el factor sorpresa creo que es fundamental para ellos, va a estar con una nubia, una nubia que también le da resultados en los partidos donde ha ganado, por el momento se encuentra en la parte superior, hay que utilizar corte de trocear, ganó un poco más de tiempo, Marlon con la semilla rodante que no conecta, y le da un poco más de espacio para poder salirse, si será que sí, si será que no, hoy le gasta el destello, muy bien aquí Key, que sobrevive con la mínima. Intentó buscar el trade de Key en este caso, llegaba Marlon también para poder hacerle el aguante a Jonder, que lo estaba pasando un poco mal en contra también de Serra Necton, y bueno, finalmente es un destello que lograba gastar importantísimo también hacia el carril superior, Ambition que llega, quiere pelear el escarabajo, cuidado con esto Charly, porque Marlon no lo ha detectado, no tiene ni idea que se encuentra por ahí Ambition, ojo porque ahora es una guerra de destello, no Charly el castigo, terminaba por ganarlo ahora, se equivocó Marlon, no timeó bien el smite Charly, y bueno, lograba ganar la visión hacia la parte de arriba del mapa Ambition, que pasó ahí, que raro eh, si en este momento pues lo ganaba precisamente Ambition, como comentaba también en el chat, creo que un solo para el, cuidado aquí con Jonder que hacía mucho daño, hoy tienen que sacarlo, recibe el agro de la torreta y retrocede, oigan espirituales, puntico que trae, de HL, paparro, arro, lol, ahí está, mira nada más lo que trajo, eh, Nick no eran vacunas, era otra cosa, era otra cosa, bueno, cuidado con Kei, que ahora quiere proponer también esa presión hacia el carril superior, Ambition, que ya también comienza a llegar, vamos a ver porque Jonder tiene disponible la teleportación, el destello también, cuidado porque se mete ahora de ojo a la torreta, primera sangre, muy rápido Charly, inteligente movimiento por parte de Kei, que parecía que perdía la ventaja hacia el carril superior, pero llegaba Ambition y le decía, tranquilo bebé, yo te tengo, no hay ningún problema, fuiste mi Valentín el día de ayer, así que hoy, te voy a gankear toda la partida. Y va a ser así, esta constante, ¿no? Recordemos que varios equipos también juegan a esto, ¿no? A denegar el carril superior, saben que Jonder puede hacer algo, igual es Weakside, va a estar así toda la partida, entonces tendrán que buscar ese enfrentamiento en otras líneas, que a lo mejor creo yo, y creo que debería ser así, optar por este como de Lilia y Anivia, ¿no? Recordemos que ya han tenido partidas donde han sacado buenos resultados, en esta interesante dupla, porque a la botlane también siento que es un poco más a eso, ¿no? Más a resistir, más a tratar de no caer en ese control que puede ejercer, tanto la escena como también el trash, este tuit bastante largo que nos comenta Mercatore, dice, vamos a levantar cabeza, honorables invocadores, tenemos hazañas por completar, nadie podrá ser ganador siempre, pero el valiente podrá ganar el campeonato sin duda, a luchar, Hunters de Porcal y todos los equipos aquí etiquetados, lolcito, poesía barata, dice Mercatore. Buenísimo, Mercatore dejando ahí absolutamente todo, porque ahora vemos que los jugadores de espíritu, alciendo más rápidamente, el primer dragón de la partida, ya lo graban Ambition, Castigar, sin ningún inconveniente, buen movimiento, prioridad para los chicos de espirituals, primer dragón para ellos, Charlie, seis minutos de partida, el dragón de las montañas para los ciervos. Está siendo una partida bastante encaminada para ellos, ¿no? Para espirituals, un buen dominio, que hablaste con Ambition también molestando. Hablaste muy rolo, Charlie, ahí cuando entraste, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que hablaste muy rolo cuando entraste, brother, o sea, te cambió el acento. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Estoy siendo una partida bastante, no sé qué, para espíritu, Charlie, ¿tienes vapo o no tienes vapo? jamás, yo nunca dije eso, no sé, ese es Nick, Nick está ahí descansando, él sí está ahí recargando a su vapo, pero bueno, dejemos a la gente con bastantes recursos económicos, pues, muy, muy detrás de la partida, ¿no? Sí, pero sí, el ros, ¿no ves dónde está Castellano? No, total, no lo viste. Ahí nos llegó, nos llegó, nos pillaron, nos pillaron. Aguacates, aguacates. Bueno, Charlie, uno por cero, la partida de momento, partida tranquilita, Charlie, nada más algunos ganqueos ahí por parte del jugador Ambition, dando prioridad hacia el carril superior, para que Key no perdiera, porque había gastado los dos hechizos, Charlie, justamente, ¿no? Ya no tenía destello, tampoco tenía la teleportación, podía ser un rival fácil también a vencer, si llegaba Marlon nuevamente hacia esa misma calle, y ahora parece que quieren setear absolutamente todo, para que el heraldo lo puedan tomar muy rápido. Marlon tiene que comenzar a moverse, si no quiere regalarle este segundo objetivo para los chicos de Spirituals. Sí, siento que también hay que tener en cuenta, sobre todo, el hecho de que este dominio, por el momento, ha sido hacia el carril superior, saben que es esa weak side, por lo tanto, van a aprovecharse lo más que pegan de Yonder, va a ser en este momento, el lane swap por parte de la botlane, hacia el carril superior, por lo menos buscando tratar, de incomodar a los chicos de Spirituals, pero por cómo está el mapa, creo que sería un poco arriesgado para ellos, tienen muchísimo control de visión en la parte superior, y van a pelear por este heraldo, como tú comentabas, también está por el sector extra arco, la ventaja en súbitos, que sigue siendo mínima para Extra Arco, como ya bien comentábamos, y sigue presionando aquí GLG, va a ser la oportunidad, ellos van a dejarlo, pero al parecer no responde, la botlane de Spirituals, tres junto con cena a la parte superior, quieren rotar, vamos a ver qué pasa, porque Ambition está por el sector, quiere hacer esto lentamente, que ellos hagan el leash, y Spirituals lo asegura al parecer, vamos a ver, porque la guerra de castigos se va a ver ahora, Ambition que ya bien ya le plantaba frente, tiene nivel 6 en este momento, prendió el Ragnarok Charlie, pero terminaba muriendo, el vikingo no lograba avanzar, se prende la pelea por equipos, y ahora tienen que desenganchar, los chicos de Spirituals en este instante, llegaba, llegaba, llegaba ahora todo el castigo, Extra Darko, que ya no tiene pasiva, y ahí estaba, heraldo de la grieta, que terminaban tomando los chicos de GRG, Ambition quiso entrar, Charlie creo que uno hubo follow up, para un vikingo que se lanzó, con el Ragnarok, y bueno, uno por uno, y ahora tenemos la ventaja, por los chicos de GRG. Sí, a pesar de que incluso iniciaba muy bien el Shin, con esa sentencia de muerte, para tratar de jalar a Extra Darko, para tratar de buscar ese asesinato, pero bueno, tenía el renacimiento, que es la pasiva de Anivia, y sobre todo, el hecho de que también, sentía un poco incómoda a Ruby, para generar ese daño, como que es un victor, recordemos, minuto 9, no va a tratar de, o sea, no tiene realmente el daño por el momento, para que pueda ser incómodo, menos presente en equipo, por lo tanto, si Olaf se lanza de cara, realmente no tendrá como hacer follow up, al menos que esté con Key. La caja que aparecía, uff, Charlie, no lograban conectar ahí la caja, en contra de Titanium, bueno, gastaba entonces también ahí, la habilidad definitiva, en este caso Shin, ahora tiene que retroceder un poco, mientras que Key, en el carril inferior, comenzaba a darse cachetadas, en contra de Junder, ¿quién lo va a ganar? Ya lo vamos a ver más adelante, ahí está el cortalito, y comenzaba también a presionar Key, buena limpieza de oleadas, tienen ambos jugadores, Charlie, y de momento las cosas tranquilitas, uno por uno, ventaja por lo menos con ese Heraldo, si lograrán sacar los chicos de GLG, en cuanto a placas, regresa el carril superior, hacia la base nuevamente, Charlie, se resetean las cosas, y por ahora las cosas continúan, tranquilitas, uno por uno. Otro tema importante a tratar, es que debería también reposicionar la visión, Godly Goats, no, mira que hay varios centinelas de control absoluto, hacia donde estaba la jugada de Heraldo, por lo tanto, creo que lo deberían restituir, teniendo en cuenta que, bueno, lo ideal es ver dónde estará Vision, saber cuál será su prioridad, saber cuáles serán sus entradas, cuál será ese momento, en el cual pueden intervenir las demás líneas, por el momento, Godly Goats responde con lo que puede, Heraldo tiene en su poder el Heraldo, dónde lo podrá ejecutar, es la gran pregunta, porque eso ya depende estrictamente de Marron, la botlane que va y viene rota en este caso, sigue sacando esa ventaja, pero bueno, ayudando un poco más a Yonder, que está por 10, en este momento ya 9 súbitos debajo, en contra de que sigue presionando, y al parecer va a ser la botlane, ¡ay, qué pasó! ¡No! ¡Nos partimos el asesinato! Ojalá veamos un replay de esto, porque Extra Arco, una vez más, mal posicionado, y Espirituals que no perdona, Cantor. No perdona, no perdona, Charly, ya vamos a ver la repetición de esa jugada, y bueno, por ahora 2 por 1, Espirituals castigando, quedó hacia el caro inferior, porque ahí están los 3, Marlon que quiere avanzar, bueno, y se llevó a un corte de titularium, comienzan a derretir, llegaba también la teleportación, pero parece que es muy tardía, porque Kofla terminaba muriendo, Shin también es castigado, deseo que gastaba, llegaba Ruby, cuidado con el campo gravitacional, Charly, Ambition que dicen, bueno, peleen ustedes allá, yo saco el objetivo, Charly, segundo dragón, para los chicos de Espirituals, y adivina qué, grieta elemental de Alcosto, Icatronics, 3 por 2, respuesta clara, por parte de Espirituals. Recuerde pedir todos sus portátiles periféricos y tecnología por Alcosto Icatronics, con cobertura de en vivo a más de 600 municipios del país, así que ahí lo tienen chicos, está la grieta elemental que en este caso nos trae con toda la tecnología que nos ofrece Alcosto Icatronics, 11 minutos hasta el momento 12, y sí, una plana de equipo, bueno, una intervención más bien en Botlin, que me parece a mí, sufrió un poco del desposicionamiento de Santimundo, se agredió, quería llevarse también a otro compañero de Spiritals, creo que era Shin, y por hacer esa pequeña decisión, básicamente lo pagó con su vida, creo que la intervención estaba bien, hasta que podías asesinar a Kofla, a partir de ahí tenía que ser un retroceso inmediato. Y no esperaban tampoco esa teleportación, que llegó bastante bien también hacia ese carril, Charlie, Ambition muy tranquilo, lograba sacar el objetivo sin ningún inconveniente, y los chicos de GLG, que bueno, se quedan con las manos absolutamente vacías, Charlie, de momento, logrando sacar algunas placas, eso iba a preguntar, que dónde estaba el heraldo, bueno, si el carril central, importante también que logren golpear, que logren abrir el mapa también desde ese mismo carril central, pero también llegaba Ruby, para dejar todavía la torreta con vida, por ahora, tres por dos, el asunto, diferencia nula, en cuanto al oro que tiene en ambas escuadras, todo tranquilo, 2-4 en el marcador, en cuanto a la tabla de clasificación, y vamos a ver entonces, quién comienza a sacar ventaja, Charlie. Y mira, a pesar de que ha sido mucho más propositivo el equipo de Spirituals, las placas sí que ponen en una buena posición los chicos de GLG, por lo menos en el tema del oro, tiene las placas, la aseguran en carril central, y mira cómo tratan aquí de llevarse el arco, pero no se retira rápidamente, vamos a ver la repetición, ¿qué te parece si vamos a ver la repetición, perdón, de Doritos, para los atrevidos Doritos, Flaming Hot, de la muerte precisamente de Extradarco. Bueno, ahí estaba Extradarco, un face check bastante raro por su parte, tampoco lograba conectar el muro, y estaba imparable por completo. Bueno, Charlie, ¿cómo está el día? Soleado, Charlie, soleado, soleado, soleado el jugador allí. Me quemé de los soleados, que está impresionante ese rack, no, es que aquí me soma el posicionamiento de Extradarco, y se lo castiga fácilmente, el Olaf que viene como bebedor de sangre, 11.3, 11.3, 11.3 por cierto, así que, a pesar de esto, seguimos viendo el bebedor de sangre, tanto por Renekton, como también por el Olaf, una vez más aquí, tratando de buscar esa, ese sobre, ese sobreposicionamiento de Santimony de Titanium, al parecer no va a pasar, de hecho, ahí sí hay un enfrentamiento, hay un poquito de interacción en la botlane, como siempre, pero mira, mira a Ruby, mira a Ruby como está, Ruby, que por ahora sigue ahí presionando, sigue manteniendo raya a esta nivea, que limpia fácilmente con la tormenta, limpia fácilmente con su definitiva, así que no pasa a mayores, y como te digo, creo que esto se marcará sobre todo, pues en qué tantos objetivos neutrales pueda asegurar GLG, y qué tanto pueda ser espirituales, porque por el momento va adelante en ese factor, dos dragones, presión que por el momento logran tener en momentos GLG, a veces en la botlane, a veces en el carro central, pero todo a raíz de enfrentamientos, o emboscadas, o también por el factor heraldo, que el primero es el que sabemos que tiene un peso mucho más, bueno, tiene mucho más valor, y por otro lado, pues el segundo heraldo que aparece, lo está señalando, lo están aquí tallando los chicos de espirituales, que ahí revisa, que ahí quiere hacerlo aparecer, o simplemente va a generar visión, sabe que si se genera esto, pues va a llegar fácilmente Yonder y los demás chicos, pero creo que lo van a hacer, mira dónde está Marlon, Marlon está muy lejos y tienen conocimiento de él, tienen conocimiento de él, o lo quieren molestar, mira la botlane, hay cuidado con esto, no Charly, estaba mirando que estaban cantando en el chat, y es que justamente tenemos aquí, a Robert, Robert, a ti te encanta esa canción Charly, ¿no? ¿Eso es Kaiser Chief? Ah, sí, de Kaiser Chief, sí, Charly, Charly haciendo su programa de radio, Charly, tienes que sacar un podcast de música, es hora, ¿quién es Alejandro Marín? Nadie, al lado de mi Charly, nadie, nadie Charly, ay, tan lindo, tan lindo, yo espero tu podcast, espero tu podcast, por favor, ¿cuándo lo vamos a tener? Próximamente, próximamente, mira, te conozco hace como cuatro, no, sí, hace como cuatro años te conozco Charly, me vienes diciendo eso, hace como tres años, y nada de nada Charly, es momento, es momento, el podcast con Charly, la hora del regreso, bueno, cuidado Charly, porque aparecía la caja, para poder castigar a Jhin, no, se quedaba completamente quieto, Jhin lo castigaba, en la torreta de Carly, el inferior también lograba caer, el heraldo que impactaba, la torreta de Carly central, Jonder que intenta correr ahora, comenzaba la persecución por parte de Ruby, que ahí que lo dejaba completamente quieto y aturdido, en este momento, Jonder tiene como escapar, llegaba a la piña explosiva, y les dice, goodbye, nos vemos, Charly, 3x3, error por parte de Shin en el carril inferior, y free, free, free dragón, para los chicos de GLG, muy buena intervención para GLG, como te comentaba, si tenían alguna ventaja, por lo menos, que puedan aprovechar de los errores de espiritual, podían asegurar, aunque sea un objetivo neutral, en este caso, el dragón de reglas infiernos, que le viene muy bien, a sus campeones generan bastante daño, como lo son, la mismísima Anivia, y también Marlon, que poco a poco, pues empezará a tener, un factor un poco más, protagónico, en esta partida, por otro lado, como te comento, creo que dependerá muchísimo, precisamente, de esta Anivia, porque Kai'Sa se demora un poquito más, en generar daño, tiene Matakrakens, eso sí, al igual que Senna, pero fíjate, trata aquí de defender Jonder, lo que puede, es Brownling, no pasa nada, es Weakshite, tiene que sufrir esto, y vamos a ver qué pasa. Ahí estaban las definitivas, el Dominus, y el llamado del Dios de la Forja, Kai, que ya tomó el objetivo, cuidado, porque no me están a castigar, bastante fuerte, porque Kai parece que no puede aguantarlo, dejaba completamente aturdido, y comenzaba a escapar, llegaba a la teleportación, también a la espalda de Jonder, intentaba escapar, destello por destello, cuidado, porque llegó Ruby Ambition, y aquí le dicen, temetista en el barrio, que no era papá, adiósito, mandaban a Jonder, de una vez, a Charly, 4 por 3, madre mía, le dieron hasta, para llevar a Jonder, sí, mejor dicho, quedó completamente, aislado, aquí el compañero Jonder, nada que hacer, sin embargo, hay que recordar, bueno, que aprovecha esta rotación, o este momento, más bien, de descuido de Jonder, para poder llevarse, ese carril central, a pesar de todo, a pesar de que, Spiritals, por lo menos, en un juego temprano, parecía que tenía, el control de la situación, fíjate que, GLG sigue respondiendo, tiene dos torretas a su favor, también sigue aquí, con esta intervención, en el oro, que como te digo, quien saca prioridad, en oro, por más en placas, creo que, tiene un early, mucho más efectivo, y empieza, ese factor de snowball, que por ahora, no es tan claro, pero ya con, meto en fuera, tienes el control del mapa, a tu favor, solo falta, pues que precisamente, que GLG, tenga un mejor control, en visión, que es tan importante, para cuando tienes, ya este carril central, expuesto. Y es ahí, donde nos damos cuenta, los cambios, en el bebedor de sangre, ¿no Charlie? Ya ese Renekton, lo terminaba, por castigar bastante, Jonder, al final Jonder, termina muriendo, gastaba en el sello, ambos jugadores, y bueno, es por la rotación, también de Spiritals, que termina siendo castigado, pero ya ese bebedor de sangre, no es tan importante, como antes Charlie, es que antes, tenías un Renekton, con el objeto completo, de una vez, y no lo podías bajar, con absolutamente nada. Sí, recordemos chicos, que es 11.3, por lo tanto, el bebedor de sangre, tiene unos cambios, que en teoría, deberían perjudicar, tanto a esos campeones, que lo hacían como primer ítem, como lo son Renekton, y también el Olaf, aquí lo estamos viendo, pero ya estamos viendo, porque realmente, ya viéndolo un poco más, en juego medio, perdón, no empieza a ser tan, no es tan protagonista, ya empieza a afectar, bastante el rendimiento, del campeón, y a pesar de eso, bueno, sigue sacando aquí, algunas ventajas, o más bien castigos, que genera, el mismo espíritu, los formales posicionamientos, igual como te decía, creo que por, asesinar a Kay, apenas él vio ese, esa teleportación, pues no debió continuar, John Derr, porque al final, gastó recursos importantes, como ese Estello, si bien, igual eres Wixsite, tampoco, deberías gastar, ese tipo de recursos, No, pero igual, ya para dónde corría Charlie, o sea, vio la teleportación, y dijo, bueno, por lo menos me tengo que llevar a Kay, si me entiendes, igual no te lo llevaste, ya no, si yo entiendo, obviamente, porque el Estello de Kay fue también, pues instantáneo, a lo que me refiero, es que para dónde corrías, o sea, hacia atrás ya, no te podías ir, no tenías torres, no tenías soledad de destructos, no tenías absolutamente nada, yo creo que John Derr dijo, como bueno, ya vamos hacia adelante, ya que más da, pues bueno, también igual, ser Wixsite, tampoco es justificación, para estar muriendo cada rato, siento yo, que también es un tema de eso, de aguantar y no morir, de morir lo menos posible, quizás, quizás la decisión, Charly, era haber dejado la torreta, o sea, como bueno, ya reviéntame la torreta, no la puedo defender, más bien me quedo un poco atrás, y espero que venga la siguiente, la idea, sigo farmeando, y espero las peleas por equipos, para poder entrar con la definitiva, eso sí, de pronto, el jugador podía, podía haberlo hecho, pero bueno, ya con el diario del lunes, como dicen en el sur, todo, todo cambia, ya John Derr no lo pudo hacer, ya, que más da Charly, trabajo de visión ahora, por parte de los chicos de GLG, administrándolo bastante bien, ese siguiente dragón, que sería el segundo para ellos, y cuidado con el extra de daño, de ese dragón, de los infiernos, ahí estaba Shin, conectaba el combo, cuidado con la pelea por equipos, atención, porque llegaba el llamado de Dizlo Forja, imparable en ese momento, estaba también, no lograban conectar a Ambition, llegaba a Estradarco, con la teleportación, el gancho que por poco, lo mandaba, el jugador de Shin, ahí estaba el muro, por parte de Estradarco, pollito asado, en este momento, porque llegaba, ok, adiós, 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 Estradarco, castigado, que dejé buscando peleas, por equipos, bastante dudosas, Charlie, si, empiezan las dudas, empieza a temblar, el equipo de God Like Goats, mientras tanto, repasamos la visión, LG Ultra Gear, recuerden precisamente, como están, seteados los wards, en este mapa, porque seguramente, estos muchachos, lo hacen, con la visión, y la perfección, que te generan los monitores, de LG Ultra Gear, para poder, tener mejor performance, competitivo, y claramente, en tus juegos, recuerden, obviamente, siempre tener como prioridad, a LG Ultra Gear, y sus monitores, como lo comentábamos, mira, el puntaje de visión, que por el momento, estaba siendo bastante alto, para S-Chin, 36, de puntaje de visión, para el 33, en comparación de Titanium, no está mal, para el minuto que estábamos, bueno, creo que es algo, razonable, sin embargo, en junglas, también el porcentaje, es interesante, más bien el número, 21 a 24, por el momento, y dragón infernal, para espiritual, se ponen, a un punto del alma, de dragón, y una partida, que parece ser encaminada, para ellos, si te soy honesto, solo, el problema es que no, has logrado, denegar ese carril central, si, por lo tanto, dependes de ello, para poder abrir ese mapa, y empezar a generar, más propuestas, y, por qué no empezar a sofocar, también a God Like Goals, Charlie, no sé, lo correcto, era buscar la pelea, por equipos ahí, o sea, estaban manejando muy bien, la visión hacia el objetivo, considero que tenía que haber esperado, a que llegara el dragón, y pelear ahí, el 5 contra 5, tiene una muy buena iniciación, tiene también, como hacer daño constante, con la misma, Anivia de extra darco, pero pelear ahí, gastar los recursos ahí, no sé, un poco dudoso, además que, además que Shin, conecta el combo muy bien, no, la sentencia de muerte, se lanzaba, conectaba el despellejar también, aparecía la caja, tenían todo en contra, los chicos de GLG, al momento de querer buscar la pelea, en ese momento, pero, no sé Charlie, una jugada desafortunada, que seguramente no veremos, en el Doritos Golden Top, recuerden que las votaciones, llegará todos los miércoles, a través de redes sociales, para que ustedes voten, por el Top 3, y los sábados, sale ya la publicación, con las mejores jugadas, de la semana Charlie, no sé, no sé, me quedo con esa percepción. Sí, falta verla con lupa, creo que, también es cierto, que bueno, GLG, algunas veces, no es un equipo, que genere tantas ocasiones, de peligro, es un equipo, que espera más, como el error del rival, empieza más, como jugar con ese tipo de cosas, sin embargo, estamos viendo que, por lo menos, cuando te proponen algo, en weak side, simplemente, en top lane, no puedes responder, o sea, es como que, te dejan muy, muy dañado, y ya depende, de las demás líneas, empezar a sacar oportunidades, aquí, por ejemplo, Santimon, ha estado muy bien, por lo menos, en esas oportunidades, que ha tratado de iniciar, en espíritual, donde ha administrado muy bien, sus recursos, y no ha muerto tanto, solo ha muerto una vez, pero, después de eso, siento que es muy difícil, ay, aquí con el extradarco, ay, extradarco, si el carril inferior, cuidado, porque Key, ahora tiene que escapar, empezaba el daño constante, y ahora es completamente turdido, le forzaban el dominos, por poco, terminábamos, vistiéndonos, con una cartera, de cocodrilo, Charlie, lograba defenderse, extradarco, casi que debajo de la torreta, y bueno, Key, tenía que escapar de ahí, ojo, mi querido Charlie, porque ahora 24 minutos de partida, esto va 5 por 3, comienzan a juntarse, hacia el carril central, ya está disponible el varón Nashor, comienza también, todo el juego de visión, por parte de los chicos de GLG, limpiando la parte superior del mapa, esperando a ver, qué proponen, por ahora Charlie, no podemos decir absolutamente nada más, que la ventaja que tiene, en cuanto a los dragones, los chicos de espirituals, pero GLG sigue muy bien en oro, sí, exacto, es un carro, realmente no es una diferencia tan amplia, y toda raíz, de lo que sacó el juego temprano, y aparte, de las torretas, que ha logrado conseguir, que son dos, recordemos, ese es un dato importante, y te iba a comentar también, la itemización, en este caso, de Anivia, junto con la Lilia, que ya tienen Orbe del Olvido, objeto importante, por las heridas graves, y que aparte, pues permite armar un poco, los efectos de curación, que te puede dar, tanto el Olaf, como también este Renekton, que están siendo piezas, fundamentales, aparte recordemos, que hay un poco más de esto, con Kovla y Susena, sigue presionando, pero el central, saben que no pueden proponer mucho, si no cae esta torreta, pero GLG sabe la importancia de él, bueno, cuidado acá, porque ahora llegaba el llamado, el Dios de la Forja, para nadie, Jonder, que ahora quiere castigar a Rubi, vamos a ver qué pasa con Extra Darko, pero por qué está de Frontline, la Anivia, es lo que todos nos preguntamos, llegaba la habilidad definitiva, por parte de Kovla, en este momento, y comienzan a impactar, resucitando, pero no lo salvaba, ni Jesucristo, atención, porque hacia adelante, terminaban castigando también, a Marlon, termina muriendo, Santimon, perseguido por parte, del campo de fuerza de Rubi, y Charlie, dos eliminaciones, GLG nuevamente dando ventajas, y ahora parece que se pinta el Nashor, en la frente de los chicos de Espiritual, el golpe fue tan fuerte, que están completamente, desmantelando mi casa, no sé si no pagué la renta, en la Gaster House, pero no sé, toca hablar con el jefe, con Nick, porque no sé qué está pasando, creo que con Titan, que trae con todo, también, qué está pasando, también Rubi, sigo la iniciativa, pero José Antimon, con el instinto de asesino, se acabó, se llevan a Rubi, y no hay, más juego para este, Victory Baron Nashor, Doritos Flaming Hot, para Espiritual, no hay bonificación, para Rubi, y no esperábamos, esa iniciativa, se sobre extendían ellos, pero a costa de que, a costa de ese asesinato, bueno Charlie, la partida que se pone, en un punto interesante, 7 por 4, Baron Nashor, Flaming Hot, para los jugadores de Espiritual, terminaba así, castigado Rubi, hacia el carril central, creo que también hicieron, un tiempo importante, para que GLG, no pudiera llegar a denegar, ese Nashor, y bueno, 7 por 4 Charlie, 26 minutos de partida, ventaja para Espiritual, si la partida se le cae a GLG, como se le caen las predicciones, a Charlie también, ni me hables de eso, ni me hables de eso, porque realmente es lamentable, teleportación, vamos a ver que pasa, porque puede ser el todo o nada, para GLG, o para espíritus, en este caso que, sí que sí, está buscando, esa iniciativa, va a ser Dragon para ellos, y muy fácil, se lo van para muy, muy fácil, se lo lleva tranquilamente, Marron, en este caso, entre el Ragnarok, de Olaf, que va a suceder, sigue el llamado Dios de la Forja, pero que pasa, con que es un deceptor, se lleva fácilmente a Marron, la línea que no aguanta, se acabó por parte de Rubio, el daño de este Víctor, en este minuto, la partida es completamente descomunal, el Keike hace lo suyo también, afuera la Nibia, Jonder, el único sobreviviente, no va a contar la historia, sin dato doble, para el Kovla, es el Dios Kovla, se lo lleva, y exterminio, para los siervos espirituales, cantor. Ay, mi querido Charlie, la partida, que se le complica, GLG propuso, el dragón, lograba llevárselo al final, pero finalmente terminaba, con exterminio, para espirituales, que miedo da Keike, tú lo decías antes Charlie, que miedo de cómo puede llegar, fácilmente, hacia la backlane, sin ningún inconveniente, se llamaba también a Marlon, y ejercía muchísima presión, y muchísimo castigo, este jugador, el Ragnarok, por parte de Ambition, que termina muriendo, sí, pero también, ejercía bastante daño, y ya el resto, era historia, para que los chicos, pudieran sacar ahí, el exterminio, y por lo menos, presionó la torreta de carril central, cuidado, porque comienzan a moverse, atención, porque se prende la cacería, vienen los jugadores, se lanzaba también, sentimos con la habilidad definitiva, comenzaba también a castigar, se van por la jungla, los chicos de espirituales, uy, ese gancho casi me saca un ojo, Charlie, el Shin por poco conectaba, desengancha espirituales, que el que, comienza a defenderse. Un poco más de lo mismo, ¿no? Varios, varios malos posicionamientos, de extra arco, con esa nevia, no es la primera vez, esto ya lo hemos visto, en varias ocasiones, en varias jornadas, de esta, de este carril central, de God by Goats, teleportaciones, muy, muy cuestionables, que han puesto, en una muy mala situación, a GLG, y claramente, espirituales, pues aprovecha todo esto, en este último, el equipo fue muy, muy curioso, porque vimos que, aguantaba muchísimo, pero una vez que estaba Marlon, fuera, una vez que estaba también, incluso el mismo, extra arco fuera, no tenía fuentes de daño, GLG, por lo tanto, era muy fácil, poder exterminarlos, o por lo menos, ignorar a este room, que realmente no, no te puede hacer nada, en este punto de la partida, e ir directamente, por esas fuentes, que sí que te causan, bastantes estragos, a pesar de eso, está muy al frente, de la partida, K, como te decía, por ser ese factor weak side, sí que lo aprovechó muy bien, y no solo eso, sino que el factor, de cómo aparece, en este momento, el victor, en la partida, el cómo está, mira con eso, con esos items, creo que es muy importante, ver cómo, este victor, sí que puede sacar la diferencia, por lo menos, ahí que está pasando acá, llegaban hacia el carril inferior, cuidado porque es un 4 contra 1, Yonder diciendo, ya por favor, era broma, terminaba saliendo de ahí, sin ningún inconveniente, lograba desconectar, Yonder, bueno no, no le gastaban el sello, porque no lo tenía disponible, y la rotación, ahora por parte de los chicos de espíritu, espirituals, clara hacia el carril inferior, porque el siguiente objetivo, que estará disponible, será ese dragón, que podría ser el alma, para ellos, así que la presión, está bastante correcta, Renécton haciendo lo propio, en la jungla, ojo con ese cocodrilo, Charlie, pasaba un balón, por ahí perdido, por parte de Marlon, que intentaba también, esperar a ver, qué pasaba, hacia la misma calle inferior, nuevamente, lo esquivaba, Shin, Shin, y toda la gente, de espírituals, castigando, hacia el carril inferior, aquí se puede prender la pelea, a Charlie, cuidado porque llegaban también los cunditos, atención porque se juntan, es el 5 contra 5, en el carril inferior, vamos a ver quién termina por ganarlo, ok, limpiando también la visión, aturdido en este momento, no conectado a la cazadora del vacío, en ese caso, Santimon, le pasaba por el ladito, le silbaba la oreja a Charlie, aquí podríamos ver más castigo, pero cuidado, porque el cocodrilo se nos mete, Charlie, se nos mete el cocodrilo, y aquí se prende la pelea, Marlon que gana algo de tiempo, cuidado con eso, porque terminaba castigando a Shin, también terminaba Marlon completamente, fue, y ahí lograba la doble, Kofla, que es un destructor en este momento, intenta castigar, GLG que se defiende con todo lo que tiene, Charlie, teleportación por parte de Key, bastante, bastante buena, el Dominus y Key siendo el bicharraco, Key siendo imparable en este momento, van a castigar, son tres jugadores en contra de uno, Titanium que dice, bueno, dónde está mi barrio que ya no me respalda, la primera de Nexo que se va a caer Charlie, la segunda que también va a ser impactada, y al minuto treinta y uno, vamos a ver si se cierra la partida acá, se lanzaba contra la Titanium, intenta también defenderse con todo lo que tiene, sin embargo no es suficiente, Titanium recibe todo el castigo, el Nexo expuesto, Charlie se nos cae, se nos cae la partida a favor de Espirituals, victoria para Espirituals, Charlie. Nada que hacer, demasiados errores por parte de GLG, que tienen que revisar mañana por el momento, los ciervos que se llevan la victoria, punto importante para tratar de quebrar ese empate que existe actualmente en la tabla media, y bueno, yo no fui el único que perdió en la proyección, hubo mucha gente que perdió puntos también, en fin, estaba difícil la situación para elegir, pero en este momento me estará pues agradeciendo a Espirituals por haber votado por GLG, supongo, ¿no? Bueno, sí, ahí lo teníamos, mi querido Charlie, ah, bueno, ya se acabó la, se acabó el temita con la cámara, Charlie, vamos a ver si ya estamos un poco mejor, y bueno, buena victoria para los chicos de Espirituals, felicidades también a los jugadores que lograron sacar una victoria más, se rompen entonces ese empate que teníamos en la tabla, y lograron castigar a un GLG, que bueno, bastante dudoso, por lo menos en algunas tomas de decisiones, extradarco, no sé si de pronto, con temas de posicionamiento, también se equivocó con la misma Nibia, intentaron sacar la partida, pero pelearon cosas que la verdad no tenían que haber peleado en su momento, como ese mismo Dragón, también buscaron peleas por equipos en el carril central, donde también terminaban perdiendo, si bien la iniciación la proponía los chicos de Espirituals, tenía que haber corrido un poco ese trabas, haber podido aguantar, pero bueno, la partida ya terminó, nos vamos con Lenito y con Nick para el análisis postpartido, y bueno, vamos a ver qué nos tienen que decir nuestros compañeros. Gracias Cantor, gracias Charlie, y bueno, dicen las estadísticas, que nuevamente Charlie es la mufa dentro de las predicciones, la experiencia empírica nos dice que refisal Charlie, se confirma un 200% de certeza y confiabilidad, si es que eso es posible, la vacuna para las malas predicciones la necesita Charlie de forma inmediata, ya estamos hablando con Rusia para ver si la podemos importar, y bueno Leno, gran partida la que vimos por parte de los chicos de la escuadra de Espirituals, un enfrentamiento que se venía bastante reñido para ambos equipos, para el duelo de los cuadrupedos, y que bueno, resulta a favor de los siervos espirituales, tal vez por la experiencia, tal vez porque lograron proponer muy bien las peleas dentro de cada uno de los carriles, las rotaciones fueron muy buenas, y en general, el posicionamiento a lo largo del enfrentamiento fue vital, muchas veces veíamos algunas debilidades por parte de los chicos de God Like Goats, que bueno, fue seguramente lo que los dejó atrás dentro de la partida. Claro, y creo que bueno, hubo muchos errores, vamos a ver la jugada destacada, hubo muchos errores por parte de God Like Goats, que terminaron convirtiéndose en errores prácticamente imperdonables, creo que más que todo por parte de Extradarco, que estaba posicionándose bastante mal, es esta, mira la sentinela, la teleportación que llega, aquí sí creo que lo hace de maravilla poniendo la caja, en el lugar exacto, sin falla, sin miedo al éxito, el desgarrar también timeando justo el destello, aquí Extradarco llega para gastar un montón de recursos importantísimos, el equipo que tiene que adelantarse a pelear para acompañarlo, Ragnarok, por parte justamente de este Olaf, que igual a pesar de todo, tuvo sus buenos y sus malos momentos, Ambition que lo hace bastante bien aquí, el posicionamiento de Koflano, que es justo lo que buscas, cuando optas por este tipo de composiciones, en las cuales puedes apoyar una selección, que vaya de cara hacia dentro de la partida, aquí Espiritual se pone a hacer este Baron Nashor, hacia la parte central, bueno, se complican tal vez un poco las cosas, termina cayendo justo esta calle central, pero es un Baron Nashor de gratis, que luego puedes capitalizar rápidamente, yendo hacia la calle central, entonces creo que es bastante bueno en general, ahí justo incluso, aunque haya tenido que existir este sacrificio, por parte, bueno, de Ruby, creo que estuvo bastante bien, justamente, el tema es ese, que es una partida que se define, uno, porque Kai está jugando increíble, dos, Koflano tenía un excelente posicionamiento, lo mantenía muy bien, tres, Shin estaba bastante certero, con el tema de rescatar a sus compañeros de equipo, de malas situaciones, incluso el tema también, de las sentencias de muerte, y cuatro, a Spirituals no se le vio muy bien acoplado. Sí, bueno, días mejores habrán para ambas escuadras, tanto para Spirituals, como para los chicos de God Like Golds, realmente la partida fue interesante, porque God Like Golds pudo proponer, es decir, se sabe que es un equipo que tiene recursos, se sabe que es un equipo, que bueno, es mecánicamente bueno, que puede defenderse dentro de la liga, que realmente tiene los recursos, y a comparación de otras escuadras dentro de la liga, siento que si siguen aprendiendo de sus errores, si siguen proponiendo mejores cosas dentro de la liga, creo que les puede ir muy bien. Realmente creo que hay que estar orgullosos de God Like Golds por el momento, porque es un equipo que ha demostrado tener una muy buena trayectoria dentro de la liga, y bueno, Spirituals termina ganando el enfrentamiento, creo más por la experiencia y por las decisiones dentro del juego, que por cualquier otra cosa. Eso sí, hay algo que creo que sí es posible, y aquí tengo que defender un poco a Charlie, y es que me duele realmente, creo que sí puede haber un empate dentro de la serie, podríamos verlo el día de mañana, creo que, es decir, God Like Golds, en el caso de tener una mejor composición, podría proponer tal vez más, y podría llevarse el empate, por el momento no sabemos, tendremos que ver el día de mañana un enfrentamiento, que también va a estar completamente imperdible, y en términos generales, creo que, bueno, se nota el crecimiento de los equipos dentro de la Golden. Sí, eso es cierto, se nota el crecimiento de los equipos dentro de la Golden, me gusta la verdad, Nick, y espero que, bueno, más adelante las cosas empiecen también a verse, tal vez un poco menos oscuro, el panorama para estos equipos, a los que, tal vez, no se les ve tan fuertes en este momento. Hablemos del MVP de la partida, opciones hay un montón, creo, pero hubo alguien que destacó por sobre el resto de sus compañeros de equipo, al menos en esas jugadas, y en la entrada dividiendo la batalla por equipo, justamente en el caso de espirituales, en este caso, y es que, claro, la calle superior del equipo de espirituales, este muchacho que con cinco asesinatos, cero muertes y ocho asistencias, termina tomando este MVP, Teoritos Flaming Hot, un cadea de trece, la verdad, y unas entradas que me parecían magníficas, la forma como buscaba dividir, y no solo eso, sino que generalmente tenía éxito, ¿no? Creo que Key cumplió un factor fundamental en las batallas por equipo, principalmente, y en ciertas rotaciones también que le otorgaron al equipo de espirituales la victoria durante esta partida. Yo quería que corearan a Rubi en el chat, ¿no? Que le dieran ahí el MVP solamente porque le cantaron a lo largo de toda la partida, pero Key también lo hizo muy bien, de hecho, lo hizo de maravilla con esta selección de Renekton, de la que dudamos al inicio, ¿no? Habíamos dicho, bueno, Renekton por el draft parece ser una selección que podría flaquear en algunos aspectos, sin embargo, se la dio, no murió ni una sola vez dentro de la partida, y viene con un cadea bastante, bastante fuerte para este resultado. God by Goats, que, bueno, nuevamente tiene que mejorar un poco más, tiene que, bueno, plantear unas cuantas más estrategias a lo largo de la grieta del invocador para poder conseguir la victoria. Eso sí, por el momento destacamos a Key siendo implacable con el cocodrilo, con la babilla ascendida, que, bueno, viene a cortar cabezas a diestra y siniestra. Totalmente, pero bueno, veremos qué nos puede decir también Charlie y Cantor acerca de este MVP para Key, que pues creo que estuvo bastante acertado, la verdad. Me gustó mucho el trabajo de Kofla, como te mencionaba, el posicionamiento fue impecable, y la ayuda que también proporcionó en las batallas, ¿no? Porque igualmente su definitiva terminaba desgastando un montón y daba un poco más de sustain, en el momento en el que tanto ese Olaf como ese Renekon estaban justo en el medio de la batalla, Cantor. Sí, total, dos líneas frontales muy fuertes también, los que, lo que tenían ahí los mismos jugadores de Spirituals. Creo que eso ya lo hemos visto, Charlie, antes en una partida, y también reventaron con esa misma selección de Renekton, y de Olaf para la jungla, no los pudieron parar, pensamos que de pronto por el tema del bebedor de sangre no lo íbamos a tener tan fuerte, pero finalmente se convirtieron en los tanques que nadie pudo cazar, y con una Nibia que se posicionó de una manera no tan adecuada, pues, bueno, toda la ventaja la terminaban por tomar ahí los jugadores de Spirituals. Sí, era lo que te comentaba, siento que pues GLG cuando tiene que, cuando Yonder tiene que jugar campeones que por general van para un weak side, como lo dice el mismo Orm, no le va tan bien, como cuando utiliza campeones un poco más, en donde puede tener esa prioridad, en donde puede incluso generar más opciones, aquí cuando te ponen en esa posición de tienes que aguantar, realmente no se desempeña tan bien como otros top laners, y aparte estás contra Kay, que es un experto de Renekton, Kay que te va básicamente a destrozar, no solo con eso, sino que en general, pues esta dupla, tanto de Renekton junto con Olaf, y viendo que jugaron todo hacia top lan, pues, era bastante evidente que iba a estar muy perjudicado. Y perdón, y perdón que me meta, pero era la partida perfecta para un Renekton, habías dejado fuera a Camille, no me acuerdo cuál era el otro bloqueo, pero eran dos bloqueos que te daban libertad, el NAR también estaba fuera, esos eran los dos bloqueos, eran dos bloqueos que te daban libertad de jugar, una de las cosas que bueno, actualmente podemos hablar que está en meta, y que es fuerte hacia la calle superior, entonces libertad total para Kay, con una selección con la que se sentía bastante cómodo. Sí, total, sin duda alguna, sin duda alguna, la verdad, creo que, bueno, Kay fue ese jugador destacado, Nick, y justamente por eso lo vamos a tener en entrevista postpartido, vamos a ver nuestro querido Kay qué nos va a decir, pero antes de eso, bueno, Nick, revisemos la tabla de MVPs, así va hasta el momento. Sí, y ahí tenemos la tabla de MVPs, ahora en paso, como dice en el chat que viene, el análisis de Challenger de Nick, ojalá, ojalá en algún momento, Quebex 27 venga aquí, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar un día aquí, para que nos explique el gran juego de las partidas, invitadísimo, invitadísimo, cordialmente que me escriba al inbox de Twitter, y si no está de acuerdo con la opinión, bueno, me la puede, me la puede, inbox, mandar al inbox, me la puede mandar al inbox, y yo estaría muy pendiente, así que, inbox de Twitter, este no usa Twitter en su vida, este, este, Instagram, donde quiera, es que para los que no sepan, Nick no sale de Facebook, ¿cómo, cómo Charlie? Para los que no sepan, Nick no sale de Facebook, entonces, eso habla de todo, para él todo es inbox, el inbox, ¿cómo se llama eso? Adi, el oro, ¿cómo es que, ¿cómo es que entro aquí? Ah, eso, es que yo, yo no soy, yo para la tecnología no, jajaja, jajaja, ahí se la tiraron a la Nick, bueno, ya, ya resolveremos esas rencillas de esta pareja tóxica, que es Charlie, que es Nick, ¿cuántos puntos tenés? ¿Cuántos puntos tenés Charlie? Tenemos un invitado, tenemos un invitado, vamos a recibir a Key, que fue el MVP de la partida, que también, por supuesto, destacó con su Renekton, y ya lo subaremos también a la entrevista postpartido, producción nos está diciendo que le demos chancecito, mientras termina de conectar con el jugador, ahora sí, si quieren sigan peleando, o sea, es que la violencia intrafamiliar, que escuchábamos de Charlie ahorita, era porque Nick le estaba golpeando la puerta, diciendo, bueno, ¿dónde dejaste la gaseosa que tenía la nevera Charlie, y Charlie con su gaseosa ahí? Estoy tilteados por eso, porque Nick, que debería pagarnos seguridad, o sea, debería tener todo listo para que de 7 a 12, no se escucharan un solo ruido en la Caster House, le da por hacer ruido, o sea, cuando no lo ven, esa bata que ven ahí, no es porque se hacía un tílico, es porque está ahí remodelando internamente, está el estudio. Lenito, 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 mira, Lenito, yo sé que tú no te has querido mudar la Caster House, también lo estás pensando si venir o no venir, pero los que no saben es que este par, en la transmisión, en el show, empiezan a tirarse durísimo, después paso yo, a las 12 de la noche, a buscar algo en la nevera, en la cocina, y están arruchados viendo Netflix, o sea, de cucharita, eso es puro show, eso es puro show, confirmo, viven en una sola habitación los dos, ayer vieron el capítulo de Shingeki juntos, me lo confirmaron esta tarde, no, Charlie no me invitó, Charlie no me invitó, esta semana no porque no estabas, estabas jugando todo el jueguito ahí, League of Legends se llama Charlie, subiendo el elo como siempre, de piratas, ahora sí tenemos a nuestro invitado, tenemos a Key, invitado post partido, y bueno, jugador de sacado por supuesto, MVP, Key, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? bienvenido a esta entrevista, gracias por tomarla, y bueno, ¿cómo estás? ¿cómo está el equipo? después de la victoria. Hola, muy bien, sí, ¿se me escucha bien? Sí, todo perfecto. Ale, sí, hemos estado muy bien, la verdad, aunque la última semana no se ha demostrado muy bien, cómo hemos venido jugando, la verdad, pues el mental, todo en general, ha ido muy bien el equipo. Vale, bueno, veíamos ahí esas dos selecciones fuertes en ese draft, también esas dos front lanes que son importantes, Olaf, y por supuesto también el Rennington que supiste llevar a ese Carly superior, ¿sientes que también fue un error de parte del equipo de GLG, dejar esas dos selecciones abiertas, que la verdad ustedes supieron llevar a buen puerto? La verdad, más que un error se consideraba un poquito, sí, se podría decir error, la verdad, pero no me parece tan malo, porque la verdad, es siempre tener los mismos bans en mente, también podría, por decirlo así, cerrar mucho un draft por solo un pick de una persona, si de pronto considera que un pick sea muy fuerte y no se le tiene algo preparado, porque si no banearon Rennington, nosotros supusimos de que tenía algo preparado, pero al parecer no fue muy contundente lo que tenían en contra, y eso sí les pudo haber pasado factura, la verdad. Charlie. ¿Qué opinión tienes de los cambios que se dieron para este 11.3 al bebedor de sangre? Pues la verdad, sí, era un cambio necesario, porque se ha visto mucho a lo largo de todas las competencias que es asqueroso lo que se cura, como un campeón que se puede decir que es simplemente por farmear bien, o tener un cada de, por ejemplo, 3-0, diga, que bacano, me meto en medio a 4 y me los hago a los 4, eso debería haber sido un cambio mucho más antes y me pareció un cambio acertado. Nick. Bueno, ¿cómo ves a los chicos de God Like Oats para el día de mañana? ¿Y cuál es la expectativa para los enfrentamientos que se vienen después de la Golden? ¿Cómo están en mental para, bueno, lo que se viene ya en la clasificación de los playoffs? Pues la verdad, nosotros estamos muy bien, sinceramente, lo único que nos ha pasado es que en stage, simplemente que en stage no damos todo lo que podemos haber dado, yo sé que mi equipo son muy buenos y que la verdad se me ha dado mejor un poco, por decir así las cosas a mí, porque yo ya he aprendido con el split pasado a manejar un poquito más el nervio, y eso ya se nota mucho, la verdad, y frente a lo de God Like Oats, faltaría ver de pronto que tengan un mejor plan de juego, diría yo, porque esa partida, pues, el tema de patins, hacia dónde jugaron, cuál era la prioridad de ellos, a mí, en lo personal, no me quedó muy claro, entonces eso es algo que debe ser a mejorar, porque en un equipo, los dos equipos deben ser capaces de, por decirlo así, tener en cuenta cuál es la buena condición del otro, yo en ningún momento vi cuál era como la manera de que ellos podían haber ganado esa partida, si me hago entender. ¿Los ves clasificando a playoffs? A Go Like Oats, se depende de ellos, la verdad, se depende de cada equipo, eso es... Pero sí o no, si tuvieras que responder sí o no, ¿qué dirías? ¿Sí o no? Sí. Pues ya viendo cómo están los otros equipos, no. Ok. Ok. Lenito. Y de cara a enfrentamientos, de pronto un poco más complicados, más adelante en la competencia, ¿cómo se ven ustedes? Nosotros tenemos mucha expectativa, la verdad. Nos gusta más que todo esto, porque el anterior, por ejemplo, no tenían mucha confianza en nosotros, y es aunque algunas personas dirán, ah, ve, no hacen confianza, ¿qué tal? Pero eso a nosotros nos gusta mucho, porque nadie espera nada de uno, y es cuando uno más puede demostrar, la verdad. Sí, total, y yo, espérame, espérame, que yo quiero como aumentarle algo, añadirle algo a eso, y es que eso, eso no es muy cierto, ¿no? Por eso yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos expectativas importantes, acerca de espíritu, al siniestro split, porque particularmente tú, el split pasado hiciste un excelente trabajo, y fue una sorpresa total, entonces, pues nada, ahí la dejo para que se la sigan dando. Muchísimas gracias, nosotros siempre tratamos de cumplir con las expectativas, y si no las tienen, tratar de generarlas. Eso está bastante bien, ¿no? Bueno, ¿cómo es el día a día también con el equipo? ¿Cómo te sientes con tus compañeros? Queremos aprovechar también esta entrevista para conocerte un poco más, Kei, porque no has tenido tampoco, bueno, como obviamente las entrevistas, pre-partido y todo el rollo las tenemos, pero queremos conocerte ahora, ya después de una partida, ¿cómo es el tema del equipo de Spirituals? ¿Cuándo están entrenando? ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Cómo es todo este rollo? Pues la verdad, es muy curioso, porque este equipo me parece, por decirlo así, muy acogedor, porque eso es tiradero de risa cada rato, o sea, no, no, cada uno es por su cuenta, no es como que, hey, jugamos a Screamy, ya, todos juntos somos muy unidos, todos tiramos risa, todos molestamos, todos chimpiamos, entonces es muy divertido el día a día, y aparte de eso, se tiene muy buena sinergia, y eso genera mucho, o sea, aunque no se crean, aunque crean que simplemente somos profesionales, y ya, tener como esa amistad ayuda, que se sienta mejor el juego, y a generar más confianza, aunque un compañero la trolee, una, otra, en una partida, eso no importa, porque uno sabe cómo es él, y uno ya siente que él puede dar más, y que puede ser mejor. Ahí me generas curiosidad, realmente, ¿quién es el que más trolea de ustedes cuando están, no cuando están en Scream, sino cuando están divirtiéndose, ¿cuál es el que más trolea? Ahí les dejo para que más o menos ahí vinen, más o menos ahí. Yo no vi con nada, ayer todos estaban practicando, alguno salió de San Valentín. No, la verdad, nosotros esta semana, sí estuvimos muy, muy, muy atentos, porque también no es como de que, relajarnos y reírnos nada más, porque veníamos dos semanas perdidas, entonces tenemos que obviamente, seguir todos los días entrenando, no importa si fuera, no importa si fuera tierra alto, tierra y bajo. Bueno, Kei, aprovecha, bueno, también esta entrevista para saludar al que quieras, realmente el micrófono en este momento es tuyo, y también por supuesto, mándale, pues un mensaje a todos los fans de Espiritual, que están por ahí apoyando. No, pues para saludarnos, al amigo mío que esté viendo eso, y a mi familia también, y también a todos los fans, y los que no sean fans de Espiritual, que la verdad, no, no sé por decirlo así, no crean que no podemos dar más, siempre, siempre, siempre vamos a poder dar algo más, o poder demostrar algo, que pronto algo, la gente no crea que podemos dar. Grande. Bueno, Kei, un abrazo enorme, felicidades por el MVP, felicidades por la victoria, y ahora prepararlo de mañana, un abrazo. Dale, muchas gracias. A vos, a vos, muchas gracias. Gracias. Qué bien, qué buen invitado el que tuvimos, la verdad, es bastante elocuente, lo que nos contó también nuestro querido Kei, es momento de una pausa pequeña, porque ya viene la siguiente partida, nos vamos a una cortita pausa, ya venimos a hablar de lo que viene más, en esta noche de Golden, ya regresamos.